Antes de comenzar con el video, quiero aportar mi pequeño granito de arena Muchos conocen el canal de All Star Production Este canal que se dedica a subir trailers y gameplays de videojuegos Lamentablemente, YouTube lo va a cerrar Y como ya saben, es un canal que me ha prestado muchos de sus videos Se ha creado otro canal con el mismo nombre, el cual dejaré en la descripción de este video Así que intentemos ayudarle para que siga subiendo contenido Este es el típico video que quieres hacer, pero no sabes cómo empezar Ah, claro que todo lo que diré será desde mi punto de vista No porque soy exequia significa que tengo la razón absoluta de todo Pero creo que a estas alturas la comunidad de Android se tiene que dar a respetar Sé que será un poco difícil de digerir porque mezclaré dos temas en uno Y a veces tengo la idea de lo que quiero decir, pero no me expreso como quieras Exequias ha tenido un crecimiento brutal estos últimos meses Agradezco todo el apoyo que me han dado Lamentablemente, crecer en YouTube a veces trae muchas consecuencias Ya que no todas las personas están familiarizadas con el tipo de humor que yo hago Y aquí es donde viene el problema No entienden ni sarcasmo o simplemente leen el título y se van a comentar cualquier pendejada Ok, yo entiendo que mis videos salgan en sugerido Y al entrar al video sin saber qué tipo de contenido subo No saben que mi canal se dedica a subir juegos de Android Como mis reviews barras críticas tienden a ser un poco más profundas de lo normal La gente se extraña de por qué lo critico si es simplemente un juego de móvil O sea, es un juego de celular, no lo puedo criticar ni que fuera un juego de consolas Entonces tratan de manera despectiva a los móviles como si solamente pudiésemos jugar Candy Crush Muchachos, 2018 Los móviles no son solamente para llamadas Aquí quiero responder por todos los youtubers que suben juegos de Android Ya que últimamente hay un comentario que se está haciendo muy popular entre nuestros videos No puedes comparar estos juegos con los de PC o consolas Cómprate una consola de verdad, pobre de mierda Siéndoles sinceros, no sé cómo responderles a esto sin sonar presumido A ver, por aquí tengo mi Play 4 Para los que dicen que me compro una consola de verdad y que deje de estar jugando en el móvil Si, seguimos Por acá vamos a encontrar mi Nintendo Switch Ya que como últimamente hateo demasiado a la Switch He recibido muchos comentarios sobre cómo puedes criticar algo que ni siquiera tiene Es más, vamos a traerla por acá para mostrarles un poco mejor Que se que se la pasa criticando la Switch y ni siquiera la tiene Bueno, como podemos ver estos son algunos de los juegos que tengo He estado jugando el Unbox También me compré el Splatoon El Zelda, el Mario Kart Estos son demos, el Morphite, el de Super Mario Esta es mi preciada case, por cierto Aquí sí tengo algunos juegos en físico como el Zelda, el Mario Kart El Shoe's Dance 2017 El Splatoon está dentro de la Switch Vamos a entrar a mi perfil, el perfil de Exequias He jugado un oro más este El Splatoon lo he jugado más de 120 horas He jugado 40 horas de Mario Kart 8 He jugado más de 55 horas del Zelda Breath of the Wild No voy a criticar algo si no lo tengo Así de simple Ah, por cierto, aquí tengo mi computadora 100 de rastrera Ya, ahora sí encendió Aquí tengo mi computadora Donde de vez en cuando juego Modern Combat vs League of Legends Pulse of Survival Porque bueno, no tengo para el PUP Y tengo que agarrarlo más barato Porque soy pobre, entiéndelo Soy pobre, juego en el celular Por aquí tengo mis herramientas de trabajo De este lado tengo el Galaxy S8 Y aquí tengo un iPhone 6 y S Plus con jailbreak No, no es que sea chino ni nada Es como el root de Android pero en iOS Espero dentro de poco pueda cambiar por el iPhone X Ah, no, espera Que juego en Android No puedo comprar nada de eso, ¿cierto? Que nos guste jugar en Android No significa que no podamos tener consolas Y eso no lo hice por presumir, ni mucho menos Solo es para que se den cuenta de lo erróneo que están al comentar eso Y yo no soy el único caso La mayoría de los youtubers de Android tienen una situación similar Android es un sistema que ha progresado muy rápidamente en los últimos años Tal vez al inicio no muchos le tomaban tanta importancia Pero no podemos negar que el 2018 está siendo el año de Android La salida de PlayerUnknown's Battlegrounds Representó un antes y un después en la comunidad Luego de esto se anuncia Fortnite Y tra, si fuera poco, el ARC también se une a la fiesta Aparte, Payday y Black Desert tampoco es que se queden tan atrás Pero, ¿qué tienen todos estos juegos en común? Que todos son juegos de PC o consolas que están siendo porteados a móviles Esto ha llamado la atención de muchos jugadores de otras plataformas Que si bien puede que tengan una PC Master Race Tienen la curiosidad de cómo sería jugar sus juegos favoritos de manera portátil Con esto no quiero que a muchos se les vaya la pinza, ¿vale? No es como si fuesen a ver un Grand Theft Auto 5 en móviles Tienen que tomar en consideración factores como el peso del juego original Voces, mapas, efectos de sonido, optimización y qué cantidad de dispositivos pueda correrlo Ya que de ser una cantidad limitada de dispositivos La cantidad de dinero que se invierte para hacer estos ports Realmente no sería algo factible para ellos Lo que quiero decir es que la comunidad de Android está creciendo No digo que se les vaya la pinza y que se comparen con una PC o una consola Pero sí que sepan que los que jugamos en Android también tenemos un status Y que hay muchos juegos en Android que son dignos de respetar Yo espero que les haya gustado el video Soy Ezequias y nos vemos hasta la próxima